Tenemos un sistema en los que enseñamos en la casa cómo mantener el orden. Todo tiene etiqueta, entonces cada cosa está en su lugar. No tienes por qué encontrar una salsa en la parte dulce. El mercado es limitado, pero lo traen muy bien ahorita. Deke Kitchens es una empresa de restaurantes virtuales que busca ampliar la oferta de comida a domicilio en México, haciéndola disponible a todas horas y en todo lugar. Con Pizza at Night queremos ayudar a las personas a hacer sus antojos nocturnos cuando todos los demás restaurantes están cerrados. Este es un buen negocio. Pues es un negocio inteligente para el momento. ¿Le vas a hacer una oferta? No voy a esperar, que pregunté más. Ah, bueno, es que estás muy entusiasmada. Viva Kicks viene siendo el primer calzado ofrecido al mundo entero para usarse sin calcetín convencional. Ese que tienen en sus manos es el calzado Viva Kicks. ¡Me encanta! Tenemos cuatro presentaciones. Super Kit, Kit Regalo, Kit Escolar y Gumi. También gozamos de un espacio en el Museo Trompo Mágico de la ciudad de Guadalajara, donde los padres e hijos interactúan y actualmente vendemos en librerías, pero aspiramos a encontrar mejores y más adecuados canales de distribución. Me gusta lo que dice aquí Ramiro. Rodrigo. Rodrigo. Pero me gustó Ramiro. Ya le vamos a decir así de aquí en adelante. Ramiro. Ramiro. Don Ramiro, yo sí creo que... Don Horacio. Don Horacio, perdón, es que estaba pensando... Se me quedó Ramiro. Estaba pensando en Ramiro. Don Horacio. Pero no queremos solamente dinero, o sea, queremos dinero inteligente, por eso estamos aquí. O sea, no solo es un tema económico. Pues más inteligente. Sí. O sea, te acabas de decir careces de la segunda parte. ¿Y qué pasa si yo quiero que entren a mi casa y la arreglen toda? Lo hacemos. ¿Pero por cuánto? Eso le damos un precio especial. Le doy un riñón y... Ah, como te vean la cara. Le doy el riñón y ustedes me dejan la casa lista. Andrea, ¿no sabes qué pasa? Hasta la vida se la arreglan. Hasta la vida. Hoy son pizzas como tú bien lo dijiste. Y ahora sí que mañana es pollo y pasado son chilaquiles y después son tacos. No, no, espérame. No sé. Con los chilaquiles tienes conflicto de interés. Así es, o sí. Que usted haya invertido tres millones de pesos de su patrimonio en un producto que usted no primero investigó si iba a tener realmente una demanda. Usted dice que sí le ha hecho demanda, pero yo no lo creo. Desafortunadamente creo que empezaste por un lado que no se empiezan los negocios. Ahora sí que con el pie izquierdo. Yo no creo que sea un mal negocio. Ustedes pueden tener un negocio con esto claramente. Lo que no entiendo es para qué necesitan inversionistas, porque hay negocio para ustedes. No hay ningún experto en números, ¿verdad? ¿En el equipo? Ajá. Tenemos ahorita una administradora. Ya no, ya tienes una. Una administradora que acaba de entrar. Ya tienes uno. Yo tengo dos niñas. Desde hace dos años les di el juguete y les ha encantado. Siguen jugando. Se siguen bañando con él. Se lo siguen llevando a escondidas en la mochila y me habla la directora y me regaña. Mejor mercado no tengo para evaluar el juego. Si tus hijas no juegan con él, estás pelas. No, pero además déjame decirte una cosa, y esto es para todas las personas que piensan que porque sus familiares, amigos, les gusta un producto que ellos hacen o que tienen y que lo usan, es el peor ejemplo que existe para tomar una determinación de un estudio de mercado. Presentado por HSBC Fusión, la banca de negocios que en tiempos de desafíos te da la mano. ¡Gracias!